En este proyecto de tratamiento para cuando están afectados los segundos molares primarios, llega el momento de hacer la remoción del elemento afectado. Vamos a continuar con el procedimiento de la colocación de la zapata distal o zapatilla distal como es conocida también. En este momento se retira el separador que nos mantenía el espacio para la banda que va sujetando. Es la primera prueba para tomar una radiografía. Y asegurarnos el alcance de la zapata, que tenga la ubicación y la orientación adecuada. Así como también que no tenga interferencia en la oclusión. Esta fue la primera prueba del aparato de la zapata para medir principalmente la distancia hacia el 6. Como vemos está sobre la cara oclusal, interfiriendo con la oclusión, lo cual no queremos. Lo retiramos, de ahí procedimos a retirarlo. Nuestro primer ajuste fue en los dos brazos. Hicimos un doblez con la pinza de tres picos en esta sección y en el otro lado para lograr una reinclinación. Y al mismo tiempo un desplazamiento más intrafingival de la zapata. Entonces con ese doblez que hicimos tratamos de que el movimiento fuera en este sentido. Y lo profundizamos un poco más porque ajustamos los dos tercios finales del extremo de la zapata. También le dimos una inclinación más metial. Ahorita volvimos a colocar el aparato y se llevó a Yair para la segunda radiografía de prueba. Y al retorno comentaremos la siguiente radiografía. Una vez tomada la radiografía nos dimos cuenta que el extremo final de la zapata está justo sobre la cara cruzada del 6, lo cual es erróneo. Entonces lo retiramos para hacer un ajuste. Este ajuste primero empezamos con la pinza de tres picos a inclinar ligeramente en ambos extremos para que la zapata quede más enterrada y su inclinación se está haciendo más mesial. Aparte de eso hicimos una pequeña ajuste también en la zapata, dando ligeramente, porque es frágil, una inclinación también más mesial. Vamos a proceder nuevamente a tomarlo y a revisar con otra radiografía para localizar exactamente el punto de apoyo del extremo de la zapata, que es el objetivo principal de todo este tratamiento o esta propuesta de tratamiento como mantenedor de espacio. Que la zapata distal llegue a contactar la cara mesial del 6, de manera que le sirva como guía en su proceso de erupción. Ejemplificando el ajuste que hicimos en este aparato después de la primera radiografía, con la pinza de tres picos, hicimos este doblez en este brazo y luego en el brazo bucal de la misma manera el doblez. Esto nos inclinó hacia mesial y hacia fingival el extremo de la zapata. Una pinza regular de tres picos, lo más perpendicular al alambre, a los brazos de la alambre. Después de haber hecho el ajuste con la pinza, como ha sido explicado, se vuelve a poner en su lugar la zapata distal, como si ya fuera a estar cementado. Es como presentarla, se toma una nueva radiografía y como vemos en este caso, ahora está cayendo directamente sobre la cara cruzal del 6, lo cual nos va a interferir con su erupción. Necesitamos hacer un nuevo ajuste y retirarlo mesialmente, la zapata, para que permita la libre erupción del 6. Pasando a una tercera radiografía, podemos observar tres radiografías en donde llevamos una secuencia de los ajustes realizados en la que vemos de la izquierda, que es la radiografía número 3. Vemos que ya logramos separar la zapata distal del contacto que teníamos sobre la cara cruzal del primer molar permanente pero aún el punto más inferior, más infrajengival de la zapata queda separado de la cara mesial del 6 y todavía si tuviéramos la guía de erupción directa en sentido mesio o cruzal, el 6 todavía quedaría obstruido, lo cual requiere todavía otro ajuste. En la radiografía central logramos hacer una curvatura en la zapata en cierto arco que hicimos y todavía estamos casi como un milímetro lejos de la cara mesial del primer molar permanente. En la tercera radiografía tenemos ya el contacto con la cara mesial del 6 pero todavía a la hora de insertarlo vamos a requerir levantar un poquito hacia oclusal para tener la posibilidad de liberar la cara mesial del primer molar. Esta es la colocación final adecuada, correcta, en un contacto perfectamente definido con la cara mesial del primer molar permanente y es el objetivo que buscábamos con este aparato. Es la única forma de lograr que sirva realmente como guía para la erupción de este molar permanente que está a punto de llegar a la boca. ¡Mira, mira, ¿viste, eh? Solito abrió, ¡enorme! Esta es la primera radiografía en donde podemos observar casi dos milímetros de separación con el órgano dentario permanente. Hacemos el ajuste necesario, volvemos a tomar otra radiografía y vemos que ya se acercó la zapata a la cara mesial del órgano dentario y todavía hicimos otro ajuste donde levantamos un poco la zapata para que se alejara un poquito de esa inclinación y logramos ya el contacto adecuado en la radiografía número 3. Esta es la colocación que debemos buscar en cualquier mantenedor de espacio de este tipo en traje ingival. Una vez hechas todos los ajustes necesarios del lado izquierdo o del lado derecho que, bueno, en este caso se hizo en sesiones separadas pero la presentación esta se hizo en conjunto. Vemos aquí cómo se hizo la inclinación hasta lograr el contacto checándolo todo en la radiografía previamente tuvimos que rebajar un poquito la longitud de la zapata para que no quedara tan en contacto, en tanta profundidad y también hicimos un ajuste sobre la superficie oclusal para que no interfiera con la oclusión del superior porque en algún momento en los superiores el 6 superior, el primer molar superior derecho también va a ser erupción entonces no queremos tampoco que lo lastime se aísla con los rotillos de algodón se seca en forma tradicional como cualquier procedimiento de operatoria y con las mismas dificultades de cualquier procedimiento en la ontología infantil con el niño con la inquietud del niño se asienta con la guía de inserción que previamente habíamos identificado tratamos de hacerlo con la rapidez más más aplicable el niño nos ayuda un poco también con los instrumentos para sentar coronas para sentar bandas es un procedimiento de rutina para la colocación el cementado del aparato el niño nos ayuda con un poco de mordida de fuerza de su mordida para sentarlo correctamente cuidando sus tejidos obviamente y que la contaminación no nos cause problema limpiamos la superficie principalmente cuidando la tintura que le llamamos para no causar impresión una vez vigilando que que no lastimara que ya hicimos el acabado el pulido en laboratorio ya en este momento únicamente estamos cuidando los detalles que en la función mantenga una posición una posición pasiva porque realmente no debe participar del lado izquierdo en otra sesión estamos procediendo a hacer el mismo el mismo cementado que ya estaba preparada también la banda ajustada ya se hicieron las radiografías radiografías de control y ajustes y cuando ya se se logró el contacto necesario con el primer molar permanente entonces estamos procediendo también a hacer un un cementado tradicional protegiendo los tejidos cuidando el aislamiento y un un cementado y un ajuste lo más favorable posible este es el aparato ya colocado esta es la presentación del del paciente como llegó a la clínica con la afectación del de los segundos molares primarios mandibulares afectados gravemente por caries sin posibilidad restaurativa alguna por lo cual se se hizo el proyecto de extracción como se llevó a cabo y este en en la fotografía de anexa está la presentación de los dos aparatos ya colocados cementados y comprobados con sus respectivas radiografías y así es como como el paciente terminó este es el tratamiento o la presentación final del tratamiento con un mantenedor de espacio zapata distal o zapatilla distal o distal shoe que es comúnmente usado para la pérdida prematura de los dientes primarios en específico del segundo molar primario mandibular no 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 Gracias por ver el video.